Hace unos días, como jefe de Estado, procedí a solicitar una investigación urgente, dado las graves denuncias que me llegaron a las manos, de un desfalco. Eso fue en 2017. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, haciendo un anuncio que tomó por sorpresa a muchos. Entre ellos a José Pereira, quien era el entonces presidente ejecutivo de la CITGO. La empresa petrolera, una de las seis más grandes de procesamiento de crudo en Estados Unidos, quien recibió una invitación para ir a una reunión normal de ejecutivos. Esa es la historia que ustedes podrán encontrar en el libro que acaba de publicar José y que les mostraremos en instantes, que relata lo que fue esa etapa de su vida para él y para sus colegas. De héroe a villano, verdadera historia de los seis de CITGO. José nos acompaña ahora. Muchas gracias, José, por estar en directo de USA. Empecemos. ¿Esto podría ser perfectamente una novela, lo que les pasó? Bueno, esto realmente es un recuento de la historia, de lo que vivimos durante esos cinco años y de cómo fue todo el proceso, de cómo se creó toda esta falsa denuncia, esa falsa acusación que nos hicieron y que, bueno, que terminó con nuestro encarcelamiento durante cinco años y terminamos siendo los peones políticos de la situación entre Estados Unidos y Venezuela a la final. A la final ese fue el giro en el que terminó nuestra historia. CEO, presidente ejecutivo de CITGO, una empresa muy importante, le dicen, venga, que vamos a tener una reunión, va a la reunión y era una trampa. Sí, así fue. Nosotros fuimos llamados a una reunión de última hora, una supuesta reunión para discutir cuestiones presupuestarias. Nosotros estábamos ejecutando un proyecto aquí en una refinería y nos pidieron hacer la presentación. Yo viajé con mis cinco altos ejecutivos y, bueno, y lamentablemente todo resultó ser una patria. Algo que una declaración escuché es el hecho de tener doble ciudadanía, de ser ciudadano de Estados Unidos, también fue un factor en la detención. Claro, a la final eso fue lo que terminó privando precisamente, porque a la final ese fue el giro que terminó dando todo esto cuando el gobierno venezolano descubrió que nos podía utilizar como un instrumento para las cosas que estuvieron pidiendo por nosotros. Desde el principio empezaron a pedir cosas como levantamiento de sanciones y levantamiento del embargo, la falta del club petrolero venezolano y después empezaron a pedir para que nos canjearan por Alex Saab, que finalmente ocurrió a la final con otras personas. Pero nuestra historia fue dando muchos giros y por eso fue que duramos tantos años en esa situación. Un antes y un después en la vida tanto de José Pereira como de los cinco ejecutivos, ¿cómo ha sido después? Ahora estás involucrado en lograr la liberación de rehenes, estás dando charlas, acabas de escribir el libro. ¿Cómo ha sido este tiempo y cómo cambió la perspectiva de José Pereira luego de pasar tanto tiempo detenido de manera injusta e innecesaria? Bueno, para mí ha sido todo un proceso porque precisamente tú lo acabas de decir. Yo cuando regresé, descubrí que esto estaba pasando mucho con otras ciudadanos americanos en todas partes del mundo y eso logramos una gran conexión porque se creó un movimiento de la cual mi familia formó parte, que se llamó la campaña Bring Our Families Home Campaign. Y ahí logramos conectar con muchos americanos que están en esta situación y yo quedé muy conectado con las fundaciones que hoy día hacen vida aquí en Estados Unidos para lograr la liberación de los americanos y eso ha sido una de mis causas. Y yo empecé a hablar públicamente sobre esto y una de las cosas fue que terminé escribiendo mi libro porque mi libro tiene una connotación muy especial porque es basado en las cartas que yo y mi esposa logramos escribirnos durante todos estos años y ahí tiene toda esa carga emocional de los momentos que vivimos y todo lo que vivimos, tanto yo como mi familia. Entonces, el libro tiene toda esa carga emocional pero tiene ese legado que yo quiero dejarle a la gente que es que cualquier cosa en la vida, pues, tú sencillamente lo puedes sobreponerte y sobre todo a esa comunidad de personas hoy día secuestradas aquí en Estados Unidos y en el mundo que están viviendo esto en la lamentable situación que está ocurriendo y recientemente sigue ocurriendo. Esto es algo que nunca para. 2017, ustedes duran cinco años en la cárcel. Hoy en día, 2024, Alex Saab fue liberado en una negociación con Estados Unidos. El crew de Venezuela volvió a Estados Unidos. Venezuela se prepara para una elección. ¿Cómo ve el proceso de Venezuela y cómo ve la relación? Lo que usted vivía muy de cerca por ser el presidente ejecutivo de una empresa tan importante. Bueno, para nosotros el hecho de la situación política en Venezuela evidentemente que es algo que todo el mundo tiene la ilusión de que eso realmente finalmente llega a buen término y la verdad que todo el mundo está esperando de que eso realmente ocurra. Estamos apenas a día de ese gran evento y si la situación sigue el curso que sigue, pues aquí puede haber un giro en la historia. Venezuela tiene grandes recursos. Eso está ahí. Eso sigue estando ahí. El crudo sigue estando ahí. Las instalaciones siguen estando ahí. La gente no está ahí porque tuvo que salir fuera de Venezuela, pero mucha gente regresará. O sea, el proceso de reconstrucción de Venezuela, afortunadamente hay capital humano, capital de recursos. Bueno, faltará capital financiero, pero eso vendrá después. O sea, que el futuro de Venezuela pudiera ser, digamos, brillante si la situación sigue enrumbada como se espera que siga. Una última pregunta, José, y una respuesta breve porque se nos acaba el tiempo. ¿Es optimista después de lo que vivió de que eso se pueda dar y que haya un cambio en Venezuela? ¿Sí van a soltar quienes tienen el poder? Bueno, mira, eso es una incertidumbre. Yo no soy político. Yo quedé conectado porque yo viví esta situación con muchos de los presos políticos y hoy día sigo teniendo relaciones con alguno de ellos y, bueno, evidentemente tú los escuchas y hay mucha ilusión de que esto ocurra. ¿Qué vaya a ocurrir? Pero los procesos históricos son lo que son. Ocurren cuando la gente menos nos espera. Entonces, mira, estamos a días de saber qué es lo que va a pasar. Pero lo cierto es que si eso llega a suceder, a Venezuela le falta un camino por seguir, pero bueno, tendrá un camino a seguir que va a ser mejor del que tiene hoy día, evidentemente.